Mañana queremos que brille el sol, que el hombre en la guerra no siga más Que juntas las manos y el corazón, recorran las sendas de la amistad Vamos a enseñarles nuestra canción, vamos a invitarles a la paz Pa, pa, amor y paz, vamos en la tierra a los niños a escuchar Pa, pa, amor y paz, es lo que debemos heredar Pa, pa, amor y paz, vamos en la tierra a los niños a escuchar Pa, pa, amor y paz, es lo que debemos heredar Las albas, los bosques y la ciudad Son bienes preciosos que hay que cuidar Las flores, los campos con su color Al perro, al gato y al caracol Vamos a enseñarles nuestra canción Vamos a invitarles a la paz Paz, paz, amor y paz Vamos a la tierra a los niños de chichar Paz, paz, amor y paz Es lo que debemos evitar Paz, paz, amor y paz Vamos a la tierra a los niños de chichar Paz, paz, amor y paz Es lo que debemos evitar Los niños del campo y de la ciudad Anhelan que el hombre no luche más Que no exista el odio ni la maldad Que juntos pintemos la palabra paz Vamos a enseñarles nuestra canción Vamos a invitarles a la paz Paz, paz, amor y paz Vamos en la tierra a los niños del final Paz, paz, amor y paz Es lo que debemos heredar Paz, paz, amor y paz Vamos en la tierra a los niños del final Paz, paz, amor y paz Es lo que debemos heredar Paz, paz, amor y paz, vamos a la tierra a los niños a escuchar Paz, paz, amor y paz, es lo que debemos heredar Paz, paz, amor y paz, vamos a la tierra a los niños a escuchar Paz, paz, amor y paz, es lo que debemos heredar Paz, paz, amor y paz, es lo que debemos heredar